¿Armemos la fiesta acá mismo? Cierto, llamás ya a todas tus amigas. Hoy se inaugura la discoteca Isidoro Cañones. Vamos a vivir en los casinos, las discos, las carreras de caballo. Pero con todo esto, para nosotros no es necesario salir, Isidoro. ¡Armemos la fiesta acá mismo! Cierto, llamás ya a todas tus amigas. Sí. Hoy se inaugura la discoteca Isidoro Cañones. ¡Suscríbete al canal!